Un hombre murió por impactos de bala al cruce de la calle Siller y Tres Picos, en Polanco, cerca de la Embajada de Canadá en México. De acuerdo con los primeros reportes, se registró un intercambio de balazos entre este hombre y un escolta luego que intentó asaltar a su jefe cuando ingresaba a su domicilio. El escolta reaccionó rápidamente y accionó su arma en tres ocasiones. Efectivos de la SSP capitalina lo detuvieron y trasladaron al Ministerio Público. En este momento se registra una intensa movilización policíaca que ha provocado el cierre de la zona.